Saludos afición gimnástica. Esto es Gimnasia y Magnesia, un podcast en español sobre gimnasia artística. Nosotros somos Andrea Balcazar, creadora y editora de Chalk and Grips, que les habla desde León, México, y Cristina Martínez Jiménez, administradora de Gimnastas.net desde Galicia, España. Gracias a los campeonatos del mundo de gimnasia artística que se celebran esta semana en Kitakyushu, Japón, Gimnasia y Magnesia vuelve a emitir un programa. Estamos encantadas de colaborar juntas de nuevo y transmitir a quienes nos escuchan nuestra pasión por la gimnasia. Aprovechamos también para saludar a toda nuestra audiencia, muy especialmente a quienes nos han enviado mensajes directos a propósito de los programas pasados, también a los que nos estuvieron animando para grabar más programa. Recordamos a quienes nos escuchan que pueden interactuar con nosotras y con el programa a través de notas de voz. Pueden encontrar toda la información en la página de contacto de gimnasiaimagnesia.com y también podemos leernos en las redes sociales. Entramos en materia, pues. Como quizás ya sabe todo el mundo, por una serie de carambolas causadas por la pandemia por COVID-19, la gimnasia artística mundial vuelve a reunirse en Japón menos de tres meses después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebraron en verano de 2021. Esta vez será para celebrar unos campeonatos del mundo individuales, que supondrán la última competición internacional importante con el actual código de puntuación. Estos mundiales se desarrollarán del 18 al 24 de octubre en Kitakyushu, prefectura de Fukuoka, Japón, lugar natal del gran campeón Kohei Uchimura, quien por cierto está previsto que participe. Tras mucha incertidumbre en lo que respecta a la presencia o no de público, parece ser que finalmente sí se permitirá su entrada, aunque restringida a personas ya residentes en Japón. Como es habitual, en los primeros campeonatos del mundo que se celebran después de unos Juegos Olímpicos, la competición es únicamente individual. Los títulos entonces que se estarán disputando son los de campeón y campeona del mundo del concurso completo, es decir, el All Around, y los de campeones del mundo de especialidades. Seis aparatos en maronil y cuatro en femenil. En las calificaciones, cada país puede presentar un máximo de cuatro gimnastas en la competición de gimnasia artística femenina y hasta seis en la de masculina. Pero solamente tres por país se pueden presentar por aparato y no más de dos por país se podrán clasificar para las finales de los concursos completos o de cada aparato. En las finales individuales del concurso completo o concurso general o All Around, compiten 24 gimnastas por disciplina, 24 en gimnasia artística femenina y 24 en masculina. A esa final acceden quienes se han presentado a todos los aparatos en la calificación, cuatro aparatos en femenina y seis en masculina, y han obtenido las mejores sumas de notas, con un máximo de dos gimnastas por país. En la final se vuelve a competir en todos los aparatos y quien suma la puntuación más alta ese día consigue la medalla de oro del concurso general, que se considera el mayor honor en gimnasia artística. En las finales por aparatos compiten quienes han conseguido las mejores ocho notas por aparato en la calificación, con un máximo de dos gimnastas por país. En la final vuelven a actuar sobre el aparato y quienes obtengan las mejores notas conseguirán las medallas correspondientes a la final de cada aparato. Hablemos ahora de los premios en metálico. En esta edición del Campeonato del Mundo, estas serán las cantidades que se otorgarán a quienes consigan medalla. Para los medallistas en el All Around, el primer lugar se llevará 5.000 francos suizos, que son aproximadamente 4.600 euros. En pesos mexicanos serían casi 110.000. Para el segundo lugar, 3.000 francos suizos, 2.794 euros o 66.000 pesos. Para el tercer lugar, 1.000 francos suizos, que son 930 euros, casi 24.000 pesos. Mientras que para los medallistas por aparatos, el primer lugar se llevará 3.000 francos suizos, 2.794 euros o 66.000 pesos. El segundo lugar, 2.000 francos suizos, que equivalen a 1.863 euros o 44.000 pesos mexicanos. Y para la medalla de bronce serán 1.000 francos suizos, 930 euros, equivalente a 24.000 pesos. Como comentábamos antes, en gimnasia artística femenina participan como máximo 4 gimnastas por país y en masculina 6. Estaba previsto que en Kitakyushu participasen 59 delegaciones en total, con 239 gimnastas de gimnasia artística masculina y 154 de gimnasia artística femenina. Pero finalmente, algunas delegaciones han decidido no acudir o no aprovechar todas las plazas a las que tenían derecho. Para una lista completa de gimnastas cuya participación se ha confirmado, os remitimos a la publicación Quienes van al Mundial de Gimnasia Artística 2021, que podéis encontrar en gimnastas.net. Algunos de los nombres que veremos en este campeonato en la rama femenil son Así como el 90% de la escuadra italiana que consiguió el bronce en Stuttgart 2019. Y entre los participantes de gimnasia artística masculina tendremos al flamante campeón olímpico de Tokio 2020, Daiki Hashimoto, japonés de 20 años, y también podremos ver a su compatriota Kohei Uchimura, de 32, gran dominador de la gimnasia mundial, entre los ciclos de Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016. Últimamente Uchimura está centrado en su faceta como especialista de barra fija y estaba considerando retirarse, y qué mejor colofón a su carrera que retirarse haciéndolo en su ciudad natal. Aunque lo mismo se anima y sigue, ya se verá. Otra de las antiguas glorias de la gimnasia artística masculina que veremos en Kitaki Uchu será el rumano Mariam Dragulescu, de 40 años, varias veces medallista olímpico y varias veces campeón del mundo y de Europa, especialista en salto, y que sí ha declarado que se retirará tras estos campeonatos, aunque ya se había retirado y desretirado anteriormente en varias ocasiones. Otros finalistas de los pasados Juegos Olímpicos que está previsto que participen en Kitaki Uchu son el campeón olímpico de salto, el coreano Shin Yewan, el japonés Kazuma Kaya, que fue bronce olímpico en potro con arcos, Ahmed Unders, de Turquía, Ilya Kovtun y Petro Pahniuk, ambos de Ucrania, Riz McClenagan, de Irlanda, Milad Karimi, de Kazajstán, y unos cuantos más. Además, también podremos ver a gimnastas experimentados que no pudieron estar en Tokio, como por ejemplo el británico Kurt Nitalak, y otros que buscan hacerse un nombre en el panorama internacional, como por ejemplo el chino Chang Bo Han, apenas conocido internacionalmente pero que suele obtener grandes resultados en su país. Por México, en la gimnasia artística femenil participarán Paulina Campos, quien es la única gimnasta de este equipo con experiencia mundialista. Ella participó en Doha 2018. Se le une Natalia Escalera, quien fue la mejor mexicana en el Panamericano Clasificatorio a Tokio, quedándose a escasas décimas del boleto olímpico. Luis López, que después de una larguísima ausencia debido a lesiones, regresa a competencias, y este será su debut internacional como senior. Finalmente, Cynthia Ruiz, quien fue reserva en el Panamericano 2021, y quien ha estado esperando pacientemente por su momento para ser parte de la escuadra nacional. El equipo varonil estará compuesto por Isaac Núñez, campeón panamericano de paralelas, quien se perdió el último periodo rumbo a Tokio debido a una lesión. A él se le unen Javier Rojo, Josué Juárez, Diego Neumayer y Santos Martínez. Para Javier e Isaac, este será su tercer campeonato del mundo. El gimnasta de Sinaloa asistió a Montreal 2017 y Doha 2018. En este último compartió equipo con Isaac, que también asistió a Stuttgart 2019. Para el resto del equipo, este será su primer mundial. Si quieren saber más de los gimnastas que representarán a México, los invito a leer un post especial sobre ellos en childgrips.com. España en esta ocasión solamente envía a cinco gimnastas de gimnasia artística masculina. No envía a nadie en femenina. Los gimnastas convocados son los mismos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio con el añadido de Adria Vera y la ausencia de Raiderlei Zapata. Son pues Néstor Abad, Tierno Diallo, Nicolau Mir, Joel Plata y Adria Vera. Podéis seguirlos a todos en Twitter e Instagram y a varios también en Facebook. Algunos también son conocidos por hacer TikToks interesantes. La explicación oficial que ha dado la Real Federación Española de Gimnasia para no enviar a gimnastas de femenina al mundial ha sido decisión técnica. En cuanto a los horarios para seguir las competencias, en la página de gimnasiaimagnesia.com ofrecemos una tabla muy completa con el calendario y horarios ya convertidos para varias zonas geográficas del mundo hispanohablante. Es decir, hay una pestaña para México, otra para España y algunos países de Latinoamérica, así como algunas ciudades de Estados Unidos. De todas formas, detallamos a continuación los horarios específicos para México y España. La hora en Kitakyushu es siete horas más que en la España peninsular, hora de Madrid. Es decir, Madrid y Canarias están respectivamente siete y ocho horas por detrás de Japón. México, hora centro, está catorce horas por detrás de Japón. El lunes 18 de octubre comienzan las competiciones con el primer día de calificaciones de gimnasia artística femenina. Pasarán por los aparatos gimnastas de siete subdivisiones a lo largo de la jornada. Según el horario de Madrid, la primera subdivisión empezará a las 2.45 de la madrugada y la séptima terminará a la una y media de la tarde. Atención, porque según el horario de la Ciudad de México, la primera subdivisión empieza en domingo. Para el resto de los clasificatorios estaremos con un día de retraso en el calendario, aunque para las finales nos emparejaremos con Japón. El martes 19 de octubre es el segundo día de calificaciones de gimnasia artística femenina y el primero de masculina. En esta jornada competirán las subdivisiones 8, 9 y 10 de femenina y la 1 y la 2 de masculina. Los gimnastas españoles saldrán en la subdivisión 1 a partir de las 10 de la mañana, hora de Madrid, y empezarán en suelo. Esta jornada transcurrirá desde las 2.45 de la madrugada hasta las 2.10 de la tarde, según la hora peninsular española. Para el Centro de México, el segundo día de calificaciones comienza cuando todavía es lunes 18 de octubre. Será a las 7.45 de la tarde y concluye a las 6.50 de la mañana del martes 19 de octubre. Las gimnastas de México compiten en la penúltima subdivisión, la 9, a partir de las 9 y cuarto de la noche. Comienzan en manos libres. El miércoles 20 de octubre concluye la ronda clasificatoria con el segundo día de calificaciones de gimnasia artística masculina, subdivisiones de la 3 a la 8. La jornada transcurrirá desde las 2.20 de la madrugada hasta las 2.10 de la tarde, hora de Madrid. Para el Centro de México, esta jornada se desarrollará entre las 7.20 de la tarde del martes 19 de octubre y las 6.50 de la mañana del miércoles 20 de octubre. Los gimnastas de México compiten en la subdivisión 5 a partir de las 11.20 de la noche. Comienzan en salto. El jueves 21 de octubre se entregan las primeras medallas, pues es cuando se celebra la final del concurso general individual, también conocida como final all-around, de gimnasia artística femenina. Comienza a las 11 de la mañana, hora de Madrid. En México DF comienza a las 4 de la madrugada del mismo jueves 21. La final all-around o del concurso general individual masculino se celebrará el viernes 22 de octubre a las 11 de la mañana, hora de Madrid, y 4 de la madrugada, hora de México DF. El sábado 23 de octubre se llevará a cabo el primer día de finales por aparatos. Suelo masculino, salto femenino, potro con arcos, paralelas asimétricas y anillas. Será a partir de las 9 y 10 de la mañana, hora de Madrid, y las 2 y 10 de la madrugada en el centro de México. Y estos campeonatos del mundo concluirán el domingo 24 de octubre con el segundo día de finales por aparatos. Salto masculino, viga de equilibrios, paralelas, manos libres femenino y barra fija. Será a partir de las 9.25 de la mañana en Madrid y las 2.25 de la madrugada en el centro de México. Lamentablemente, y como si viviéramos con 10 años de rezago, los clasificatorios no serán transmitidos oficialmente una vez más. Aunque algunos países suelen hacerlo en sus propios canales, en las subdivisiones en las que compiten. Por lo que les sugerimos estar pendientes de Twitter principalmente, ya sea en Gimnasia y Magnesia o en Gimnastas.net y en Chalk Grips. Porque si tenemos información al respecto, seguro la estaremos publicando por ahí. Ahora bien, las finales serán transmitidas en México por Sky Sports. Aún se desconoce si Claro, quien solía tener los derechos de todos los eventos internacionales de la gimnasia, continúa haciéndolo, pues ya no aparece como Broadcaster Oficial para México y Centroamérica en la página de la Federación Internacional de Gimnasia. Conviene consultar la programación unas horas antes para comprobar si la competición que queremos ver se emite efectivamente o hay variaciones en el horario. Muy probablemente puedan verse en algún momento todos los ejercicios en el canal oficial de la Federación Internacional de Gimnasia en YouTube. En Chalk Grips.com y en todas las redes sociales procuraré estar creando contenido, al menos lo más básico para mantenerlos informados. Y si me da la vida, quizá alguna reseña o crónica. Es verdad que después de los Juegos Olímpicos quede totalmente exprimida, pero iré regresando poco a poco. De cualquier forma, Cristina siempre está muy activa en Twitter y también suele hacer resúmenes finales en Gimnastas.net. En España, las finales podrán verse por teledeporte. Pueden seguirse por Internet otros aspectos de estos campeonatos del mundo, como resultados y novedades, a través de la página web y redes sociales oficiales del evento y también a través de la página web que la Federación Internacional de Gimnasia, la FIG, ha habilitado para la ocasión. También a través de las redes sociales de Chalk and Grips y de Gimnastas.net. En la página de este programa en gimnasiamagnesia.com pueden encontrarse enlaces a esos sitios. Este es un podcast de gimnasia artística, pero no podíamos dejar de mencionar la gimnasia rítmica porque en Kitakyushu se producirá un hito histórico, pues los campeonatos del mundo de gimnasia artística y de rítmica se celebrarán por primera vez en el mismo lugar, uno después de otro. De modo que una vez finalizado el de artística, el 27 de octubre dará comienzo el de rítmica. Y con esto, aquí concluimos nuestra guía de seguimiento para los campeonatos del mundo de gimnasia artística de Kitakyushu 2021. Deseamos que tanto gimnastas participantes como afición gimnástica disfruten de la competición. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales y enviarnos sus impresiones y comentarios. Os invitamos a enviarnos notas de voz con lo que más os impresione de estos mundiales, o hablándonos sobre el podcast o sobre cualquier aspecto de la gimnasia artística, o incluso con dedicatorias para colegas del gimnasio, y lo emitiremos en un próximo programa. En la página de contacto de gimnasiaymagnesia.com tienen toda la información. Hasta la próxima. Adiós. Nos escuchamos pronto. Adiós. Adiós. Gracias.